No me canso de decirte amor Son tus ojos los que quiero yo, para mirarme en ello Y tu boquita la quiero besar, besar Porque mucho te quiero Quiero que me digas cosas, cosas hermosas, para quererte más Quiero que lo digas fuerte, pa' que la gente lo sepa ya Dime que me quieres mucho, que sin mis besos ya no puedes estar Que conmigo tienes todo, que nunca nada me va a faltar No me canso de decirte amor Son mucho que te quiero Son tus ojos y tu boca amor Mejor me voy al cielo Son tus ojos los que quiero yo, para mirarme en ellos Y tu boquita la quiero besar, besar Porque mucho te quiero Quiero que me digas cosas, cosas hermosas, para quererte más Quiero que lo digas fuerte, pa' que la gente lo sepa ya Dime que me quieres mucho, que sin mis besos ya no puedes estar Que conmigo tienes todo, que nunca nada te va a faltar Dime que me digas cosas, cosas hermosas, para quererte más